Yo Influyo El día de hoy, Yo Influyo celebra 16 años. 16 años en los que hemos cambiado de la mano con nuestros lectores Hemos pasado de ser solo un medio digital alternativo a un medio de comunicación tanto digital como multimedia con la creación de contenidos en video Con la creación de un canal de YouTube en 2008 donde hemos alcanzado los más de medio millón de horas de reproducción Más de 10 millones de visitas Y más de 18 mil suscriptores Todo esto gracias a un esfuerzo conjunto de reporteros, columnistas, corresponsales y editores Pero sobre todo, gracias a ustedes, nuestros seguidores, lectores y suscriptores Es por eso que todos en el equipo de Yo Influyo Les agradecemos por acompañarnos durante estos 16 años Y esperamos seguir contando con su apoyo durante muchos años más